Es una conducta de cobardía que han tenido toda su vida, porque estos mismos criminales que en el pasado actuaron cobardemente, asesinando a gente indefensa en la mayoría de los casos, que no tenía mecanismo ni forma de defenderse, a quienes desgollaban, a quienes fusilaban, a quienes le aplicaba la ley de fuga, lo hacían bajo todo punto de vista de una manera muy vil y cobarde. Hoy día, después que han pasado tantos años, tantas décadas, cuando ellos creyeron, cuando cometieron estos actos que iban a tener impunidad siempre, y se dan cuenta que en este país independiente de todo, se está dando la justicia, vuelven a actuar cobardemente al no aceptar, ¿no es cierto?, que la justicia ha dictado veredictos respecto a sus actuaciones. Por lo tanto, no me queda más decir que en este caso, como muchos otros que ustedes no conocen, cuando se inician las investigaciones o cuando hay condenas, hay suicidios. Lo viví en lo personal, en el caso de mi padre también, en la investigación, que hoy día se lleva a cabo, también hubo suicidios de personas cuando comenzaron a ser interrogadas por los tribunales de justicia. Entonces, es una conducta de cobardía que estos señores los ha acompañado durante toda su vida. Gracias. Gracias.